Alto Caballero está a la puerta de la comarca Mube Buglé. Este es un pueblo lleno de personas trabajadoras y que luchan diariamente por el futuro. El pueblo está compuesto por 10 comunidades que llevan diversos nombres. En esta tierra se ha logrado un desarrollo a paso lento durante los últimos años. Se han mejorado las infraestructuras de las escuelas, colegios, universidades, centros de salud, centros de programas como el Mides, Mida y algunas creaciones de instituciones con fines tradicionales y culturales. Muchos jóvenes han tomado como tema primordial la educación, cultura y deporte. Desarrollando diversos tipos de actividades que tienen finalidad de fortalecer en los niños las buenas prácticas que nos enseñan a vivir y como personas convivirse en agentes de cambio. Alto Caballero es una tierra que ha logrado mucho desde muchos años y seguirá logrando para el bienestar y el futuro de nuestro país. Alto Caballero Alto Caballero ¡Gracias!